La Autoridad Nacional Palestina solicitó posponer la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del proyecto de resolución sobre el Acuerdo del Siglo presentado por Estados Unidos para solucionar el conflicto palestino-israelí. La posposición está relacionada con ajustes de última hora sobre el documento, cuya discusión en el Consejo de Seguridad está previsto para mañana martes, en particular sugerencias propuestas por Washington. Mientras, el borrador de la resolución, cuya existencia se conoció la semana pasada, consistía en una condena frontal al documento, Washington desea una resolución que lleve a palestinos e israelíes a la mesa de negociaciones. El documento se prevé que lo presenten Indonesia y Túnez, pero si en el texto final no se incluyen las sugerencias estadounidenses, Washington procedería a vetarlo en su carácter de miembro permanente del Consejo de Seguridad. El embajador estadounidense Danny Danon dijo que una nueva versión no condena el plan ni menciona a Estados Unidos, pero sí llama a respetar las decisiones previas. El Acuerdo del Siglo, presentado en Washington, incluye la anexión por Israel de los asentamientos en tierras palestinas y hace oficial la designación de Jerusalén como capital del Estado judío, puntos que han llevado a su total rechazo por la Autoridad Nacional Palestina. Gracias. Gracias. Gracias.